¡Muy buenas a todos chicos! Estamos de nuevo en Animal Crossing ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues hoy vamos a seguir construyendo nuestras casas favoritas para los NPCs que tenemos en nuestra isla Y es turno de ponernos con una de las casas también que tenía bastantes ganas y serían ni más ni menos chicos, lo vais a ver ahora mismo Va a ser una casa también compartida entre varios NPCs y es que vamos a llamar a las hermanas manitas, ya sabéis, las encargadas de gestionar toda la tienda de ropa que tendríamos en nuestra isla En teoría una vez llamamos a Pili van a aparecer Pili, Mili y Trini, van a aparecer las tres y vamos a tener que crear una casa de vacaciones para las tres hermanas Creo que puede quedar bastante guay, puede ser bastante productivo y que más bonito que un lugar en el cual puedan estar las tres juntas disfrutando de sus vacaciones En esta ocasión y como estamos ya cerca o ya en navidades, le vamos a hacer una casa bastante navideña en la cual puedan convivir las tres y puedan pues seguir trabajando Sabéis que se pasan el día confeccionando ropa y nuevos diseños, así que vamos a ver qué es lo que se nos ocurre para esta nueva casa que van a tener que compartir las tres hermanas Vamos a elegir la zona de la nieve, es la zona la cual he ido dejando para el final para hacer las casas pues más navideñas y demás con todo el motivo de la nieve Al menos en el hemisferio norte, ya sabéis que en el hemisferio sur pues ahora mismo la navidad la estáis pasando en la playa y en vuestras piscinas Vamos allá, tenemos tema libre, le vamos a decir una casa de dos plantas, son tres personajes, van a tener que convivir los tres personajes Así que tiene que ser una casa bastante amplia para que no se molesten las unas a las otras A ver, vamos allá, vamos a ver qué tal está la casa por fuera Ahí, 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 está súper feliz de que le estemos creando una nueva casa Y ya con esto solo me quedarían creo que tres parcelas libres en mi archipiélago paraíso Ay, qué maravilla, todavía no me creo que vayamos a vivir aquí Me parece increíble, pues espérate a verla terminada A ver, tema nieve chicos, tenemos que hacerlo bastante hibernal, motivo fiesta navideña Así que chicos, me pongo manos a la obra y cuando la termine, os la muestro Ya tendría la casa terminada chicos Tendríamos por aquí toda la parte exterior, un pequeño jardín navideño, con unos esquís, una casita de perro por ahí También hemos modificado toda la fachada de la casa Una casa al parecer bastante amplia para estos tres nuevos personajes en archipiélago paraíso Y bastante guay, me gusta bastante como ha quedado toda la parte exterior No se ve muy sobrecargada, pero a la vez también se ve elegante Vamos a lo que interesa, que sería la parte interior Vamos a ver cómo la he decorado chicos Y ha sido una locura He tardado un porrón de horas Pero he podido ir seleccionando y dividiendo la casa en diferentes estancias Tendríamos una pequeña zona de trabajo También tendríamos una cocina con una mesa para que puedan comer tranquilamente las tres Bastante guay, las divisiones y demás La verdad es que estoy muy, muy contento con el resultado de esta casa Me gusta bastante toda en general, ¿de acuerdo? Ahora lo veremos, lo iremos viendo Vamos a ir dando, como sabéis, la vuelta de rigor Para que podáis ver todos los elementos decorativos que hemos ido creando Tendríamos también por aquí una zona de chimenea con el árbol de navidad Sabéis que lo quería hacer con motivo navideño Bastante bonito, con una hoguera, una mesita para que puedan comer ahí al lado del fuego Si les apetece Y una pequeña zona de sala de estar En la cual se pueden sentar, jugar al ajedrez O simplemente ver la televisión Mientras se comen unas deliciosas galletas Y por último, una zona de trabajo Que no podía faltar en una casa La cual son costureras Y su mayor hobby y pasión sería crear ropa Así que, bastante bien Es bastante amplia Dentro de todos los elementos que he intentado implementar Pero la verdad es que, chicos Me gusta, me gusta muchísimo Como ha quedado Quizá cambio alguna alfombra Que no me convence Como la nube esta Que quizá la modifico Pero bueno, por aquí tendríamos Pues la máquina de coser Una pequeña zona de trabajo para que puedan seguir confeccionando Sus prendas de ropa Que luego nos van a vender En nuestra isla Bastante guay también Bastante amplia Por aquí tendríamos una pequeña zona de descanso Con el televisor Para poder descansar Y desconectar de todo Qué bonito, eh Podemos acceder por todos lados Así que sin problema Vendríamos por aquí Nos sentaríamos un rato a mirar el televisor Y quién pudiera estar realmente en esta casa Disfrutando de las vacaciones Además con todas esas paredes Las cuales se está nevando en el exterior Quedan bastante guay Una pequeña zona de comida con la chimenea También bastante navideña Y por último tendríamos una zona de cocina Para que puedan alimentarse y demás ¿De acuerdo? Y no tengan que irse hasta la isla central De archipiélago paraíso Para comer un tentempié Me gusta Me gusta mucho el resultado Ya me dejaréis abajo en los comentarios Qué os ha parecido a vosotros esta creación Pero es que como bien sabéis Le dijimos Que la casa tenía que ser de dos plantas Y vamos a ver todo el tema de las habitaciones Habitaciones también que hemos tenido que triplicar Recordad que son tres NPCs Y cada uno tiene que tener su zona Bastante contento también con todo este resultado Tendríamos tres zonitas Para poder descansar Tendríamos esta primera Que sería para la más trabajadora Esa que se pasa el día cosiendo Y haciendo trajes Cada una he intentado adaptarla A su personalidad Luego tendríamos la que es más juvenil Quizá Más gamer Con sus ordenadores Sus tablets Todo más tecnológico Pero siempre Usando Usando la cabeza Y haciendo zonas amplias En las cuales podamos pasar Sin ningún problema Por último tendríamos esta habitación Que sería para Trini Que es la más viajera Y simplemente le hemos puesto una maleta Porque siempre está de paso Siempre está viajando Entonces Una maletita Y ya ella Que se lo decore como quiera Luego tendríamos una pequeña zona De baño Con su bañera Su retrete Y demás Y una pequeña zona De envíos Los cuales Pueden hacer Sus envíos Desde aquí Bastante guay Vamos a darle un giro También a la vista aérea Para ver la distribución Me faltarían Me faltarían quizá Algunos elementos decorativos En esta zona de aquí En la zona de la entrada Pero es que he intentado Adornarla un poquito Quizá le pongo algún Quemador de aromas O algo así Pero tampoco lo quiero Sobrecargar mucho ¿De acuerdo? Podemos pasear Y caminar libremente Por cada una de las estancias Bastante chula La verdad es que me gusta mucho Como Como ha ido quedando Tenemos las separaciones Aquí tendríamos La habitación más tecnológica Para grabar sus vlogs Y sus cositas Sus patatillas Y bastante chula La verdad Me gusta Me gusta como Como ha quedado el espacio Y crear tres divisiones O cuatro Contando el baño En tan poco espacio La verdad es que Ha sido laborioso Pero Me gusta mucho Mucho Como ha quedado Chicos ¿Qué os parece a vosotros? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? Dejádmelo por favor Abajo en los comentarios Y decidme Cuáles Son las cosas Que quizá Vosotros Cambiaríais De toda esta distribución Una pequeña zona de planchado Para hacer los envíos De sus prendas de ropa Ya sabéis Seguramente Están asociadas En Nucazone Y por aquí Tendríamos el baño Que también podemos acceder Sin ningún problema Para darse un baño relajante Con esas increíbles vistas A la nieve Y ya estaría chicos Con esto Hemos completado La casa De las hermanas Manitas Casa Que la verdad Ha costado Ha costado Más o menos Unas tres horas De ir haciendo cambios Modificaciones Cambios de color Intentar Cuadrar Los colores Para que quedaran bien Necesitas algo más Prenda La casa Está linda Linda No Lista Pili Estupendo Voy a echar un vistazo Me alegra que te hayas tomado Tanto tiempo Para asegurarte De que todo está en orden Oh Todavía no me has dicho Cuál es el tema decorativo De nuestra casa Adelante Cuéntame Pues vamos a verlo Paraíso Invernal Es el nombre Elegido Para esta casa De vacaciones De las hermanas Manitas Me parece un nombre Bastante curioso Bastante festivo También Recordad Pues podrán celebrar Ahí la navidad Las tres juntas Y ya estaría Hemos entregado La casa Oh Aquí tendríamos A las hermanas Manitas Disfrutando De su nueva casa De su nuevo hogar Creo que todos Los NPCs del juego Se merecerían una casa Vamos a ver Cuál va a ser El siguiente O la siguiente Elegida La zona de la cocina Vamos a ir haciendo Alguna que otra captura A ver si alguna Luego me convence Para dejarla de miniatura Como lo gozan Las tres hermanas Míralas Ahí Qué bonito Qué bonito Me gusta Me gusta el resultado De esta casa La verdad es que Creo que ha quedado Increíble Y no se ve Muy sobrecargada Aunque tiene Muchísimos objetos Colocados Qué delicia de casa Mis hermanas y yo Vamos a ser muy felices En este lugar Te has esforzado tanto Que te mereces Un buen descanso Antes de irte Gracias Tramontana Vamos a decirle Sacar una foto Vamos a ver Si conseguimos Una buena instantánea De este nuevo Lugar de vacaciones Y ya con esto Finalizamos Y hasta aquí chicos El vídeo de hoy Ya hemos creado La nueva casa de vacaciones Para las hermanas manitas Ya tienen un lugar Idílico En el cual pasar Sus vacaciones Su tiempo libre Y cada vez que quieran Para venir a disfrutar De la compañía De cada una de ellas Me gusta mucho Como ha quedado Quizá algún cambio En la parte exterior Aunque no lo creo Estoy muy contento Con el resultado De esta casa Mirad como están Las tres ahí Disfrutándote Todo el exterior Y ya estaría chicos Con esto Me voy a ir despidiendo Espero que os haya gustado Que os haya servido Y si es así ya sabéis Dadle al like Y suscribiros al canal ¡Adiós!